Hola bebé, quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión, pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes loco Y le voy a irme y ya me caí Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener